En las anteriores lecciones hemos visto cómo representar líneas rectas o curvas. En esta lección lo que veremos es cómo poder pintar una cadena de texto. Lo que acabo de hacer es pegar un trozo de código que tenía previamente escrito y ahora pasamos a explicarlo. En la primera línea lo que hago es definir una fuente con la que deseo pintar una cadena de texto y seguidamente lo que defino es la brocha con la que deseo pintar esa cadena de texto. Al igual que anteriormente llevábamos a los métodos drawLine o drawCurve, lo que haremos ahora será llamar al método drawString. Este método toma como parámetros la cadena de texto que deseamos pintar, el tipo de fuente con la que deseamos pintarla y su brocha. Además, toma las coordenadas X y Y donde se va a empezar a pintar esa cadena de texto. Si ejecutamos este trozo de código, podemos ver la cadena de texto pintada dentro del formulario. Como veis, tanto pintar líneas rectas como curvas o pintar cadenas de texto es una tarea muy simple usando GDI Plus en Microsoft Visual CXA 2005 Press.